No, no lo vas a lograr. Yo lo que te recomiendo de corazón, de corazón, que tú tienes problemas serios de adicción, pero muy serios, es que empieces a buscar ayuda profesional. La hermana de Julian Hill le vuelve a gritar sus cuatro cosas a Marjorie de Sousa cuando este bombón subió un video bastante picante. Entérate de qué se trata y qué le dijo Patti a su querida cuñada. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, Patti Ramosco reitera una vez más esos sentimientos a flor de piel que tiene en contra de la venezolana Marjorie de Sousa. Definitivamente la relación que hay entre estas ex cuñaditas pues es bastante fuerte y sobre todo bastante tóxica. Desde que Marjorie de Sousa se lanzó como cantante, pues Patti Ramosco se ha dedicado a hacerle una campaña totalmente con comentarios negativos y colocando a muchas personas en contra de la venezolana. Marjorie de Sousa volvió nuevamente a hacer tendencia específicamente por esa figura espléndida que quiso demostrarle al mundo para decirle que ella está en su felicidad plena porque no únicamente pues tiene la custodia total del pequeño Matías sino que también a pesar de su edad se conserva mejor que nunca. A Patti Ramosco no le gustó esto para nada y posteó o mejor dicho reposteó el video que había subido la venezolana en su cuenta de Instagram a través de su cuenta privada para decirle el siguiente comentario. Qué lamentable verte en pleno esfuerzo de desviar la atención de algo real y firme aunque insistas en negarlo. Dejaste a tu propio hijo huérfano de un padre vivo. Con tus influencias oscuras le robaste descaradamente a Julián, mi hermano, la patria potestad y a Mati el derecho de estar con su papá. Esta es la primera parte del largo mensaje que le mandó Patti Ramosco a Marjorie de Sousa. Por si ustedes no se habían enterado pues hace exactamente una semana Marjorie de Sousa se quedó completamente con la custodia del pequeño Matías teniendo derecho hasta quitarle el apellido de Julián Gil. Julián Gil se había mantenido pues muy alejado de las cámaras y por supuesto sin emitir comentario al respecto pero la hermana es decir Patti Ramosco no se ha quedado callada en ningún instante y esta mujer asegura de que Marjorie de Sousa utilizó sus influencias y muchos contactos que tiene en Ciudad de México para arrebatarle de una forma ilegal la patria potestad del pequeño Matías y ella continúa el mensaje con esto. Eres tan básica y estás tan vacía que solo se te ocurre este video sensual y barato que será otra vergüenza eterna para el verdadero diario de Matías Gil. ¿Cuánto dolor has causado y causarás cuando él pueda entender y ver la soberbia corriente y mala que tiene por gran madre falta de dignidad y valores reflejados en el trasero? ¿No es más fácil dar la cara y plantarte frente al mundo y decir las cosas como son? ¿Qué ocultas? ¿Se te siguen cayendo cada una de tus mentiras descaradas? Hashtag mala madre. Evidentemente no podíamos dejar por fuera este hashtag mala madre. Miren amigos Patricia Ramosco pues es una persona que se ha demostrado que evidentemente le importa la felicidad tanto del pequeño Matías como de su hermano Julian Gil. Sin embargo esta mujer ha tomado una postura bastante negativa en las redes sociales dado que lo único que ella ha hecho pues es arremeter en contra de la dignidad y la reputación de Marjorie Sousa. En muchísimas ocasiones la ha llamado que es una mujer de la mala vida y está bastante gacho amigos de que una mujer insulte a otra. Evidentemente Pati Ramosco tiene sus razones y obviamente tiene sus sentimientos en contra pero realmente este es un problema específicamente que únicamente involucrarían a Marjorie Sousa y Julian Gil. Julian Gil hasta el momento pues únicamente lo que ha dicho a los medios de comunicación es que ya tiene el expediente de más de 240 páginas donde explican las verdaderas razones por las cuales le quitaron la custodia total del pequeño Matías. Hasta el momento Marjorie Sousa no se ha pronunciado con respecto a esta noticia e incluso muchas personas asegurarían que hasta ella misma sea vergüenza de que le hayan dado un positivo en esta larga pelea. Ya que ni la misma venezolana se imaginaba que se iba a quedar con la custodia total de este pequeño que ni siquiera llega a cuatro años. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Creen que la actitud de Patricia Ramosco sea una buena actitud o ustedes actuarían de una forma distinta? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.